Va a sorprenderte de veras Lo que te voy a decir Sabrás de las ganas que tengo De sentir tu cuerpo adherido a mi Haré a un lado mis detalles Que nada te dicen en realidad Porque la verdad de las cosas Contigo en la cama yo quiero estar Ya se agotó mi paciencia Y haz tiempo que sepas Que todo tu cuerpo quiero acariciar Y despacito Poquito a poquito impregnarme en tu piel Y con ternura comerte a besos Una y otra vez De un otro modo Ser lo pervertido En toda desnudez Tengo ganas de amarte Todita completa Si no tienes pelo Serás mi mujer Y sé que te gustará mi niña traviesa Por Rey Sánchez Haré a un lado mis detalles Que nada te dicen en realidad Porque la verdad de las cosas Contigo en la cama Yo quiero estar Ya se agotó mi paciencia Y haz tiempo que sepas Que todo tu cuerpo Quiero acariciar Y despacito Poquito a poquito impregnarme en tu piel Y con ternura comerte a besos Una y otra vez De un otro modo Ser lo pervertido En toda desnudez Tengo ganas de amarte Todita completa Si no tienes pelo Serás mi mujer